muy buenas a todos bienvenidos a la séptima parte de let's play en un super mario bros no let's play en un super mario no me estoy confundido de juego let's play super smash bravo hola muy buenas a todos bienvenidos a una nueva parte de let's play en un super mario bros o sea let's play pokemon parte 5 mario tienes que volverte a poner el traje de abeja que asco otra humillación al menos si fuesen carnavales pero es que no no me peyes que soy solo un pobre sirviente de la reina o no la reina no que la pasada vez me quería acosar sexualmente tocándole todo el puse avejil no como buen falso zangano tienes que obedecer las órdenes que te pida para eso eres su sirviente la web ya no está aquí se fue a marinador a inaugurar una nueva colmena o tl come hasta el lag tenía que meter el lag en la frase bueno primera pelea esta pelea buscaré otro método anti lag joven chano has ganado al joven este chano bonito nombre ya no me queda más pokemon para luchar me diste 64 céntimos digamos que son 64 céntimos vale dime dime me das por culo tu número de teléfono pues venga va ay mi ratita ay mi ratita como la quiero mi ratita 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 es así lo reconozco o hubiera buscado un camino alternativo porque soy rápido y puedo hacerlo porque soy lo más a tomar por culo voy a por tu jefe jaja sonic alguna vez con la realidad te vas a dar de bruces como sigas igual de creído y presumido tomo ejemplo de cristiano ronaldo cuidado que juego a fútbol y meto goles a mogollón y como me sale de la punta del zipote que eso es tu lenguaje cada vez me das más asquete pero te lo digo desde el cariño disfrutemos un poco de shake un viento contra corriente vamos a toda hostia pero mi agilidad me ayudará hostia puta a no pegarme la uy digo ya me he matado digo donde está el camino esto es una parte más bien plataformera pero queda bonito queda muy a lo a lo aventura ya me veía muerto ahí estamos PEGI 38 bonita canción no creéis que pena que la reputación de esta la pequeña araña haya sido perdida gracias a este vídeo aunque si os digo personalmente esta canción me da agrimita sin ver el vídeo es rara sin más obedece a la morsa es un vídeo que tiene como protagonista a un travesti anoréxico con la enfermedad del polio conocido con muchos nombres y ahí tenemos a la morsa bailando lo que sería la música con un paraguas agarrado y vestido de mujer la música se escucha invertida y con eco la imagen empieza con efectos de colorines sin olvidar que el trozo original está en blanco y negro wow suena muy rap cuando se ralentiza que sorpresa no esperaba ver a nadie por aquí que yo que valgo pavidente os juro que no está jugando al juego antes de antes de grabar os lo juro 124 totodail al 18 2 horas con 56 anda totodail está evolucionando totodail digi evoluciona en pise en cu o sea sin el digi y así es como sale un cocodra... un cocodrilo no sé porqué he dicho skinjer realmente quería decir macarra así que no 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 que mejor ¿qué mejor qué mejor Slender lo que pasa Es que es un tío muy feo Y que lleva un calcetín En la cabeza Tiene un calcetín en la cabeza Para Porque tiene el complejo de sí mismo El pobre Y no, pues eso No es que no tenga la cara Es que no quiero mostrarla Es hora de ir al centro ¿Estás preparado Mario? Más que nunca Así se dice Mario Vas a reventar a Gouzel y vas a matarlo pa siempre Pa siempre de la buena Yo te apoyo hermano Tú lo puedes con todo ¿Me vas a acompañar? No la verdad Prefiero tocarme los cojones Dejale Mario que me está desatascando las tuberías ¿Se la ha follado? No imbécil Las tuberías del baño No digas eso Y arranca los motores Zumbale mami Para que mi gata Prenda los motores Wadafuck Es que ayer un cani Me enseñó todo el reggaeton Que llevaba en el móvil Ja 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 Puta mierda No me gusta Pero se me ha pegado Muajaja Yo te esperaré Y te follaré junto al mar Y aunque me violes Te mataré Te veo muy tenso Mario Así que yo te cantaré Heavy Is the final count No no yeah Es lo único que me sé ¿Ves? Eso, ahí, ahí estamos Ahí estamos Esa es la nave esa que Con la que ataca Madre Kirby Se ha cargado la ciudad Es hora de morir Ahora todos para adentro Todos al suicidio Venga Suicidio colectivo Uy, esa nave Iba un poco Pi-pi-pi Ja ja Estaban borrachos Algunos por ahí Uy, meny, 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 susánarana Ja 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 Ah, ahí estamos Mario es el amo O no es el amo estaba matado que pronto voy a sacar a a donkey matado por volumario no me pidáis que pronuncie inglés muy buenas a todos aquí cerquendo comentando pollas en vinagre ¡todo vaya! voy a ser extremadamente precavido ¿cómo voy a ser precavido? sacando a la rata la primera superval que lanzo ¡vamos! 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 ¡bien! ¡bien! ¡sí! ¡wuuu! ¡vamos ya! 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 no poringascar pucharé a las malas y te juro que no será buena idea ¿me estás amenazando? ¡Rổi on! esbirro de discouraged te voy a partir en tres cachitos pequeñitos WTF vete de aquí ya si no quieres problemas Tú me vas a obligar Puto croma que nunca acaba Sí, te voy a obligar Venga cabrón ¿Te marchas o no te marchas de aquí? Está envolvido Hostia Uy que tosh Este ya es otro nivel Ya Con ¿Cómo se llama esto? ¡Legendario! Me miras tan sexy Déjame que te enseñe el poder Pokémon Sí, tal Primero me miras sexy y luego me pides que te deje que Que me dejes ver el poder no sé qué ¿No? Qué cabrón Un ataque malicioso Pues yo lo que hacía es grabar el juego y si salía mal Se apagaba ahí El día y luego ¡A la mierda! Esto lo vas a hacer Todo No es un cheat Pues deberías Es que aquí no es el legal ¿Por qué cortes? Esta gente es subnormal No se va a enterar de si haces trampas o no Hay que te ver Pobre Richie Era el Richie Era el Richie Era el Richie El Richie El Richie El Richie El Richie hola muy buenas a todos pollas en vienagre o soy hola qué tal hola qué tal muy buena a todo esto es porque bueno en fin, tercera, tercera, tercera presentación hola qué tal bienvenidos a pokémon ese coleguilla con el que jugabas al pilla pilla ahora pilla otra cosa parece un mundo de color rosa pero es un mundo muy colgado el ritchie está drogado el ritchie va fumado ay 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 el ritchie el ritchie ay 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 fúmalo ooo es una bici si lo es wow es una bici es la calle la calle qué bonita es ella en sí miro muy triste y está mi cara y bueno muy buenas esto es un gameplay de un juego así un juego bastante mierda para que luego digan que no juego a shooters muy bien muy bien un gatito un perrito un pollo a qué ha pasado aquí disparo rayos muy muy raro todo muy raro probablemente su personaje forma parte del mundo de la canción no tiene alguna relación con el mundo de deporte si el sexo se llama deporte sí pero como no su personaje es un actor si su personaje hace vídeos atrevidos hombre su personaje es gordo uy sí su personaje es actor de películas porno si ya su personaje es físicamente atractivo si es gordo no no se ven ignacio allende fernández torbe muy bien me llaman joder me llaman joder oh oh puta oh 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 what the fuck what the fuck oh 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 después de haberme hecho una llamada mal pinta esto que mal pinta que mal pinta joder casillas había hecho un una parada santa sin duda porque aquí torres es que es es dios en este juego no juegues ahí no 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 torres otra vez cuatro goles bueno, un alemán bailando sevillanas también también se me hace raro si os digo la verdad ay, casillas, vamos vamos, casillas y cristiano no me hace nada ¿cuántas pajas me tengo que hacer para que se me reviente un pulmón? ¿ha de llamársele gay a un hombre que haga sexo en la cárcel a veces forzándolo? te ha tocado recoger el jabón alguna vez ¿no es así, bucanero? así que me voy a cortar un poquito las venas así un poco retocarlas así como me retoco la punta del cipo y no ¡Suscríbete! Ha sido un éxito, y de los buenos Madafaka, gracias a los manuscritos de Gaia o Galler o Geizo como se diga he conseguido sembrar el caos, a la vez que hago inútiles las esmeraldas, precisamente del caos, muajaja. ¿Qué especie de engendro eres? Échate un vistazo para poder hablar de engendros. Ahora, que tengo... ¡Acaatura rumbita! ¡Acaatura rumbita! ¡Acaatura rumbita! ¡Eckman la ha liado de nuevo, ese terrible hijo de puta! ¿Qué ha hecho esta vez? Ha sembrado el pánico del mundo con un hechizo de algo de Galler, o algo así, dejando negras mis esmeraldas del caos y rompiendo el mundo en cachos haciendo inaccesible llegar a otro continente. ¡Joder, grandísimo hijo de puta! ¡Gilipollas! ¡Eres un gilipollas, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Maricón! Tails, ¿eres tú? ¿What the fuck? ¿Se puede saber qué haces que no estás durmiendo con los loonies? ¿De verdad eres Sonic? El viaje al espacio no te sentó muy bien, estás muy feo. Oye, me llego aquí. Contra la señora Débora. Soy Débora, la mejor dormaga de la mona... Soy Débora, la mejor dormaga de la mona... ¡Ah! ... ... ... ... ... Esto es un unboxing. Había una rivalidad entre Nintendo y Sega, a la cual se añadió después Zombie. La victoriosa de esta etapa fue Zombie, Nintendo perdió su trono y Sega cayó en bancarrota dejando de producir consolas. Por suerte o por desgracia, en ese tercer puesto apareció una nueva consola, la de Microsoft, la misma que posee Windows, también arrancando con potencia en este mundo. ¿Has derrotado a Jack? Error 53, desconocido. Gracias. ¿Qué? Por favor, derrota a Jack y a su... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tenemos que ir otra vez. Parece que dice que volvamos a derrotarle. Muerte, 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 más muerte. Buenas, hoy nos encontramos con Lugia. Me he corrido. Contra Plaza Lugia, una entidad protectora que ha surcado los mares de tiempos remotos. Mira, no es por nada, pero tú eres el competidor de... Compites contra Ho-Ho, ¿no? ¿Vale, no? Pues Ho-Ho se atrapa mucho más fácil, mucho más fácil que tú. Y con Pokeball. Lugia, Lugia, ha sido más rápido que Ho-Ho. Cuando atrapé Ho-Ho en el juego de... De para... El Hardware que hice una partida. Cambio de ahora. ¿Qué haces aquí? Debes ir para la liga ahora mismo. Lo sé, lo sé, lo sé, pero es que no puedo ahora mismo. Tengo el repelente puesto y cada vez que ando no me cruzo con ningún Pokémon ni quiero cruzarme con todos para atraparlos. Hazte con todos, decía un buen señor. ¡Adiós! ¡La he pagado por culo! ¡Joder! ¿Se la paró? ¿Se la ha parado? No, la he mandado a tomar por culo, creo. Ese tiene el pelo como el arrebato. ¡Sí! Sí, sí. Este vez. Pues ahora se va a cantar el... ¡Túscate una bacteria! que golazo que golazo de Cristian ahora contra el palo madre mía me he quedado pero loquísimo de verdad no me lo puedo creer miren todos el chicharro flash dios unión accional de mi prepulso engañonarle retirada marchémonos espera mis porros wario fuera me he quedado que me he quedado que me he quedado la droga me he quedado me he quedado una sola me he quedado